¿Qué tal amigos de Enlace Deportivo? Estamos nuevamente aquí Mariano Naranjo junto a mi Chichi Casanova Que ya estoy de vuelta, estuve por unas cortas vacaciones en mi hermosa ciudad de Chiclayo Mariano he venido totalmente renovada Con unas energías cargadísimas Chichi Casanova tras una semana Como tú me dices, descanso en Chiclayo, nosotros aquí conducimos el programa Con un sol esplendoroso, rodeada de gente maravillosa Por supuesto Mariano tú sabes, mi familia, mis padres están allá, mi abuelita Pero la gente en general es espectacular en Chiclayo Qué calidez, qué gente tan simpática Bueno, es lo que caracteriza además a la hermosa ciudad de Chiclayo Mariano Tú sabes, la capital de la amistad, por algo se dice así Así es, pero antes de ir Chichi con el programa Tengo que dar un mensaje a nuestros amigos televidentes Que cambien de equipo, pero no de número, ni de beneficios Tú siempre bien aplicadito dando los mensajes Bueno amigos, ustedes ya están servidos con el tema Y ahora sí iniciamos nuestro programa Y lo hacemos hablando de universitario de deportes Mariano, universitario sigue de malas Crisis económica fuertísima De aniversario y no lo han podido celebrar como han debido Como ha debido ser, como les hubiera gustado Porque además ahora un empate ante León de Huánuco Cuando pudo haber sido de pronto pues una victoria, ¿no? Un empate que le dejó sin duda un sabor agridulce Porque se han ido contra el árbitro, contra el arbitraje de Iván Chang Para un arbitraje bien polémico, Mariano Como lo que es el fútbol, ¿no? Para la gente de León de Huánuco Específicamente para Franco Navarro, para Chiquitos Flores, para Guadalupe Dicen que el árbitro cobró lo justo Pero pues no A nadie le gusta perder y a nadie le gusta quedar con nueve Sobre todo en su cancha, sobre todo en el aniversario Sobre todo con todos los problemas que viene a atravesar el universitario Que hubo jugadas polémicas Pero paralizó, paralizó muchas veces el juego indebidamente Cuando tuvo que cobrar no se dio esa seguridad que debe tener un árbitro al hacer Yo creo que lo que pasó fue que cuando de pronto debió poner mano dura para los dos equipos Ya el partido se le había ido de la semana Ya había dejado pasar una jugada, una agresión contra Rabanal Y ahí le mostró la tarjeta roja a Piero Alba Entonces el partido como se le fue, se le fue Eso fue lo que pasó Ahora, los cobros en sí, el penal y las tarjetas Al final aplicadas al reglamento Ahora, claro, como yo decía pues al inicio, Mariano Un universitario de deportes que ha cumplido 86 años El sábado estuvo de aniversario Y por supuesto que hubiera sido pues maravilloso, Marianito Recibir ese aniversario no con una victoria Entonces ahí ha quedado la cosa bien fastidada En tienda crema, digamos ¿Pero qué te parece si vemos los previos Donde rugen los hinchas de León Y donde algunos hinchas universitarios hay que darles un poquito de historia Para que sepan de su equipo Te fuiste y si te fuiste perdiste Yo no ¡Vamos León! ¡A la batalla! ¡Oh, oh, oh, hey, hey, hey! ¡Me invito a la cuñada! ¡Me invito a la cuñada! ¡Ruja, león, león! ¡Hasta la cuñada! ¡Ruja, león, carajo! ¿Cómo dice el león? ¿Cómo ruja? ¡Ah, ah, ah! ¡El león hoy día se vino a comer gallinas! ¡Ya que se comió los pavos! ¿Pero cómo ruge? ¡Ruge! ¿Cuánto gana hoy día León? 2-1, 2-1 ¿Usted sabe ruquir o no? El rey Mira, tú te fuiste Si te fuiste, perdiste Yo no, yo me quedé Y el que fue a las villas Firtió la silla ¿Cuándo se fundó la U? 1924, el 15 de agosto de 1924 ¿Cuántos sitios tiene la U? ¿Cuántos sitios tiene la U? 24, 24, 25, 25 ¿Cuándo se fundó la U? La U Yape, papá 86 años ya, fe ¿Son hinchas de la U? A ver, una pregunta de historia ¿Cuándo fue la fundación de la U? Mi juez ¿Cuándo fue la fundación de la U? 7 de agosto 7 de agosto ¡Vamos la U, vamos! ¿Cuándo se fundó la U? 8 de agosto de 1924 ¿Cuántos títulos tiene la U? Ya me agarraste, ya me agarraste Ya me agarraste, ya me agarraste No, no, no estoy seguro ¿Cuántos títulos tiene la U? Pucha, ni idea, me agarraste, me agarraste ¿Cuándo fue la fundación de la U? ¿Cuándo fue la fundación de la U?